Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 5 de agosto. Hoy en Radio Fórmula le revelé el audio en el que el secretario federal del medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, dijo que la 4T está llena de contradicciones fuertes y brutales. Advirtió una lucha de poder en el gabinete federal. Dijo que la 4T como tal no existe, que no hay que idealizarla. Acusó al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, de bloquear proyectos ambientales. Reconoció que tiene diferencias con la secretaria de Energía, Rocío Anale, en temas ambientales. Y también los tiene con el secretario de Agricultura. Dijo Toledo que pedía, exigía una disculpa pública al secretario de Agricultura, Villalobos. ¿Por qué? Porque desconoció el mismo Toledo un anteproyecto de decreto presidencial donde está su firma y exige una disculpa pública al secretario de Agricultura por subir el documento sin su consentimiento. Un juez de Guanajuato califica como legal la detención de este jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, alias El Marro. Niegan amparo a Rosario Robles y le confirman vinculación a proceso por ejercicio indebido del gasto público. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que han bajado los contagios en la Ciudad de México por el uso de cubrebocas y otras medidas sanitarias. Y por qué no, yo insisto, por qué no desde el principio se implantó el cubrebocas. El presidente dijo que México tiene asegurado el acceso a la vacuna contra el COVID cuando haya vacuna, claro, y que hay recursos suficientes para tenerlas. Dijo que tiene 300 mil millones de pesos en caja. La coordinadora en coordinadora rechazó el plan de regreso a televisión a clases y anunció que va a impartir su propio modelo educativo. Va a tener cursos con fotocopias. Esto dijo la coordinadora, la educación del mañana, no a la televisión, será por fotocopias. El Congreso de Oaxaca aprueba prohibir la venta de refrescos y comidas chatarra a menores de edad. Empezarán, pues, por todas las escuelas. 5.7 millones de mexicanos regresaron al mercado laboral después del 1 de junio. Esto tras la entrada a la nueva normalidad, informó el INEGI, pero el INEGI también informó que la pérdida de 2.8 millones de empleos o el incremento de 2.8 millones de desempleados en el mismo mes de junio. Suman ya 135 muertos y más de 4.000 heridos por las explosiones en Beirut. La mitad de la ciudad, la mitad de Beirut, quedó destruida. Hay 200.000 personas sin casa. Están detenidos los responsables de la autoridad portuaria. Más de 200.000 personas le decía buscan dónde vivir, fluye la ayuda mundial. El embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo, me confirmó que no hay mexicanos entre las víctimas. Y si es grave, si es grave que en una bodega estén desde hace años 2.700 toneladas de químicos, perdón, de explosivos de alta efectividad, lo más grave es que el gobierno de Líbano no estaba enterado. Pero, ¿quién sí lo sabía? En este momento el dólar interbancario en el mundo se vende en 22 pesos con 39 centavos y aquí en Ventanilla se vende en 22 pesos con 77 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.